Hola Javier, muy buenas noches. ¿Nos encontramos ante una amenaza de gran hermano que nos monitorice a todos, que nos controle y que cambie las informaciones cuando no resulten de su agrado? Pues mira Javier, yo me temería lo peor y creo que hay que ponerse lo peor, porque poniéndonos ahí probablemente no nos equivoquemos. Vamos a ver, esto es un planteamiento que ha hecho siempre la izquierda podemita, que viene de Venezuela y de todos estos regímenes bolivarianos y adyacentes, y que bueno, de lo que se trata es de controlar a los medios de comunicación. ¿Usted se acuerda de aquello que decía el señor Iglesias de que a mí deme los telediarios? Pues eso es lo que quiere él, los telediarios. Los telediarios de la UNO y de los medios públicos ya los tiene, pero ahora lo que quiere son todos los telediarios y todos los medios privados. Y eso es un planteamiento antiguo de ellos, cuando lo que hoy ponemos en el título de la razón no es que se nos haya ocurrido a nosotros así y sin más, sino que esto está basado en lo que ellos han planteado históricamente. Ellos hablaban de una ley sobre la verdad, de un ministerio de la verdad y hablaban siempre de unos procedimientos con relación a la verdad. ¿Qué verdad? Pues lógicamente la verdad de ellos y no quieren otra. Y como están viendo que la gente por lo general suele tener opiniones propias y las traslada, etc., pues han dicho no, no, esto lo vamos a corregir. ¿Y de qué manera? Pues planteando una política de control de los medios absolutamente, en fin, férrea y me parece que absolutamente novedosa. Quiero decir que esto no habíamos visto en España nunca antes. Sí que habíamos visto en España que todos los partidos que están en el gobierno y también en las autonomías quieren tener los medios públicos controlados, pero lo que no habíamos visto es este afán, este interés por hacer un control general de toda la información que se produce, que es a donde ellos van. José Antonio, ¿y apelar a la seguridad nacional no es un recurso demasiado evidente para cercenar las informaciones críticas? Bueno, pero claro, eso es lo fácil, Chávez, porque si apelas a la seguridad nacional es como un argumento incontestable, ¿no? Es muy evidente, pero es incontestable, ¿no? ¿Por qué motivo? Como los motivos no se pueden decir, tampoco muy bien, pues entonces tienes que decir que es la seguridad nacional, temas relacionados con, en fin, asuntos de estado de estos que no se pueden comentar, etcétera, etcétera. En realidad, todo esto ya lo vimos un poco cuando el confinamiento anterior, cuando el primer confinamiento, usted se acuerda de que se hizo la monotorización de las redes y que cuando queríamos enviar un mensaje, de golpe y por razón nos encontrábamos con que no, no, usted no puede enviar un mensaje a quien quiera, tiene que enviarnos solamente a cuatro o a lo mejor a uno o incluso a ninguno. Es una manera de controlar a todo el mundo. En vez de instruir a las personas para que cada uno seleccione aquellas cosas que verdaderamente sean, como es lógico, verdad, y aquellas cosas que obedezcan a argumentaciones y a razonamientos que se trasladan a las personas para que lo puedan entender, ellos lo que consideran que es mucho mejor es eliminar aquello que nos hiere, aquello que es contrario a nuestra idea, aquello que consideran que es un insulto o que es un planteamiento contrario a las informaciones que ellos están dando. Y claro, don Javier, como se puede usted imaginar, es absolutamente impresentable que eso, el control de las fake news, ¿no? Vale, todos queremos que no haya fake news, pero no tiene que haber fake news ni de derechas ni de izquierdas, no tiene que haber ninguna fake news. ¿O es que solamente valen las fake news de un lado? Vale, pues para hacer eso, un gobierno por sí mismo está absolutamente inhabilitado. ¿Qué garantías nos da un gobierno que es socialista y podemita, en este caso, para saber que está haciendo una gestión que sea buena para todo el conjunto de la sociedad? Ninguna. Todavía se hubieran decidido crear un comité de sabios, ahora que está tan de moda esto, pero consensuado con todas las fuerzas políticas, es decir, con el Partido Popular, con Ciudadanos, con Vox, con todos los demás, consensuado para que efectivamente al final haya un comité de personas expertas que puedan llegar a la conclusión de que hay cosas que son falsas. Y una información que es falsa, pues lo que hay que hacer sobre todo es trasladar la opinión pública, el hecho de que se trata de una información falsa, para que la opinión pública lo sepa. Pero esto de censurar porque sí, o de evitar que determinadas cosas circulen simplemente porque ellos consideran que les hacen daño, pues esto huele mucho, efectivamente, al Ministerio de la Verdad, al planteamiento de la Ley de la Verdad que ya se hizo en Venezuela. En Venezuela usted ya no va a encontrar la posibilidad de tener medios que sean completamente independientes y que digan las cosas de una forma clara. ¿Por qué? Porque los han ido laminando con leyes, con controles, poco a poco, con monitorizaciones, etcétera, etcétera. Y al final, ¿qué es lo que hay? Pues hay un dirigismo en los medios, que es a lo que pretende llegar el señor Pablo Iglesias, porque nunca lo ha negado y lo ha dicho de una forma abierta, pero que ahora también le viene muy bien al señor Sánchez, porque todo esto sirve un poco a los planteamientos y a los intereses que ellos tienen. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A ustedes, muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Muy buenas noches.